Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto en compartir por parte de nosotros este espacio con todos y todas las que están presentes en el encuentro de hoy. Como ustedes saben, este encuentro se realiza en el marco de la semana de UNIPE Federal y la semana a su vez que organizamos desde la especialización sobre educación y culturas institucionales en tiempos de pandemia, la especialización en política educativa. Y en el encuentro de hoy queremos convocarlos a participar del diálogo sobre pandemia, enfoque histórico y transiciones en prospectiva a cargo de nuestro querido compañero y profesor Rafael Agliano, profesor de Historia de distintos seminarios de la Universidad Pedagógica sobre Políticas y Desigualdad, también profesor en la Universidad de Buenos Aires y otras casas de estudio. Así que bueno, una alegría en compartir esta instancia y este espacio de formación y de debate con Rafael. Como venimos haciendo en los distintos encuentros, este encuentro no es un encuentro solo de una conferencia, sino de una presentación que va a ser Rafael y luego un tiempo que nos vamos a dar de preguntas, de intercambios, que nos permitan, bueno, seguir preguntándonos acerca de la problemática de la pandemia, su visión histórica y de prospectiva, como viene a plantearnos para el día de hoy Rafael. Así que bueno, Rafael, el espacio es tuyo, así que arrancamos. Bueno, gracias Marcelo, gracias a todos los compañeros y compañeras que están en la sala, le damos la más cordial bienvenida. Un espacio como este permite reflexionar en torno a la naturaleza del presente, que es el tiempo más opaco para los que vivimos en él, aquel presente en el que se condensan las múltiples determinaciones del pasado y que hace que los sujetos que estamos en él no podamos en muchos casos dilucidar los fundamentos de las decisiones que tomamos y su impacto en el futuro inmediato y inmediato también. Y este tema de las decisiones es crucial, porque en tiempos de pandemia, como en las pandemias de los siglos anteriores, las decisiones que se toman en tiempos críticos, traumáticos, disruptivos, como los que vivimos, son decisiones que impactan en el mediano y largo plazo. Esto es, no son decisiones coyunturales. Muchas de las pequeñas o medianas o grandes decisiones que se están tomando aquí en el mundo van a cambiar las formas, costumbres y relaciones y convivencias a las que estábamos acostumbrados en el pasado inmediato. Por lo tanto, no es un momento cualquiera en la naturaleza de las decisiones que tomamos. Y cuanto más inteligencia colectiva aportemos a la toma de decisiones en este punto, más democrática serán esas decisiones y los consensos mayoritarios detrás de los cuales están esas decisiones fundamentadas. En principio, quisiera hacer mención de lo que cada pandemia históricamente ha traído a la humanidad. Y esta última en particular no es la excepción. Lo que cada pandemia trae, como cualquier otro hecho traumático de nivel global, es como que se abre un campo de rememoraciones o resonancias de todos los hechos traumáticos del pasado. Es decir, que el último hecho evoca, convoca y detona todas las memorias y experiencias del pasado similar, analógico al que estamos viviendo. Con la cuota de sufrimiento, de dolor, de muerte, de duelos, de incertidumbres, de grandes temores y pánicos, resonancias en varios registros de la existencia social y humana. Ahora bien, recuperando la idea de que sin un sentido del pasado y del contexto en el que nos desarrollamos, los acontecimientos del pasado nos arrollan, nos pasan por encima, por decirlo de algún modo. Y creo que la construcción de ese sentido del pasado y una lectura del contexto en el que nos desarrollamos es fundamental para ofrecer un sentido, un significado que como docentes necesitamos para conversarlo, dialogarlo con nuestros estudiantes. La construcción del sentido de la experiencia que atravesamos va a ser una demanda explícita de niños, adolescentes y jóvenes en todos los niveles del sistema. La pregunta tácita o explícita va a ser cómo se entiende lo que nos pasó, qué hicimos para tener la experiencia que tuvimos. Pudimos haber tenido otra calidad de experiencia distinta. ¿Fue la cuarentena la mejor respuesta a la pandemia? ¿Cuánto de información y solidaridad no hicimos circular para que tuviéramos este y no otro sentido, significado de la experiencia social de la pandemia? ¿Fue el aislamiento, la cuarentena, no estoy hablando solo de la Argentina, esa experiencia de, bueno, volvamos a las fronteras, que cada país resuelva su dilema con los recursos que tiene y volvamos a las viejas nacionalidades y que cada cual, que cada país ordene, bueno, esa ha sido una respuesta, pero tenemos que preguntarnos si esa era la única posible. ¿De qué han servido entonces 70 años de los organismos de Naciones Unidas con su énfasis en la cooperación y en la solidaridad internacional? ¿De qué ha servido? Uno podría legítimamente preguntarse. Sin embargo, muchas cosas se han logrado. La inmensa colaboración de los equipos científicos de todo el mundo colaborando para que en poco menos de 10, 11 meses se obtuviera una vacuna contra el coronavirus es un éxito de la ciencia global, de la ciencia del conjunto de la humanidad, cosa que nunca antes se obtuvo, se logró, se alcanzó. En fin, quiero ver luces y sombras, quiero conversar sobre las luces y sombras que se abren ante nosotros con este fenómeno. Yo quisiera hacer una diferencia, porque lo nombré y me parece que hay que hacer una decisión conceptual, sobre la distinción entre disrupción y traumatismo, fenómenos disruptivos y fenómenos traumáticos. En este sentido me voy a apoyar en el doctor Moti Ben-Jakar, argentino, pero un hombre universal, que publicó en la editorial universitaria de la Universidad Nacional de San Luis en 2016, el libro que se llama Lo disruptivo y lo traumático. Moti Ben-Jakar es el autor. Y la distinción es bien interesante. Él señala que cuando una situación externa al psiquismo impacta en él, provocando una alteración de su homeostasis, se está ante un acontecimiento disruptivo. Pero cuando el efecto producido por el agente externo provoca un quiebre en la capacidad y posibilidad del procesamiento mental, el acontecimiento deviene traumático. Y allí se experimentan todos los episodios de discontinuidad, despersonalización, sentimientos de pánico explícitos. Es decir, el pasaje de lo disruptivo a lo traumático, lo disruptivo nos ha afectado a todos por igual, con registros de sensibilidad tal vez distintos, pero el pasaje de lo disruptivo a lo traumático ha acelerado los procesos mórbidos y de enfermedad de muchas personas que, ante la ausencia de recursos simbólicos para neutralizar que lo disruptivo se haga traumático, bueno, aceleraron esos procesos que los llevaron, digamos, a muchas enfermedades concomitantes con lo disruptivo y lo traumático que el coronavirus ha desplegado en el mundo. Entonces, me parecía que esa distinción conceptual de un hombre que como Motive en Yacar ha inspirado políticas públicas en Israel, en Argentina, en diferentes provincias, hay que, digamos, porque lo disruptivo y lo traumático no solamente son las epidemias o las pandemias, son los terremotos, son los maremotos, son los incendios devastadores, los efectos climáticos extremos que el cambio climático ha puesto en la agenda cotidianamente. Necesitamos recursos que impidan ese pasaje de lo disruptivo con lo que convivimos a lo traumático que nos acecha, haciéndonos perder toda conexión con la realidad y llevándonos a zonas oscuras de la vida psíquica, de la ausencia de control sobre las regulaciones emocionales y mentales. En fin, esos fenómenos disruptivos y traumáticos están, me parece a mí, pueden formar parte de una caja de herramientas que la escuela enseñe. A propósito, yo entrevisté a Motive en Yacar para la revista Anales de la Educación Comuna hace unos años y le hacía preguntas en torno a cómo, sin saber que unos años después íbamos a tener esta pandemia, cómo la escuela puede anticipar, prevenir acontecimientos de naturaleza, no prevenir, sino generar recursos en la escuela, como si fuera un botiquín de primeros auxilios, para preparar a los niños y a los jóvenes para entender ese proceso, simbolizarlo, significarlo, darle un sentido y estrategias empíricas concretas para sortear, para confrontar con esa situación. El temor, bueno, a las superbacterias resistentes a todos los antibióticos forma parte de las preocupaciones de la ciencia médica desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente. El temor de este coronavirus se inscribía en la memoria de los temores previos que la ciencia médica tenía de que se disparara, como efectivamente se disparó, no ya un supervirus, sino una superbacteria que resistiera a los antibióticos conocidos. En fin, ¿qué nos muestra, qué nos exhibe, qué nos despliega una pandemia como la que atravesamos y seguimos en ella, seguimos en su constelación, en su ondulación? En principio, si uno quiere tener un símil, una imagen que dé cuenta, uno puede decir, la pandemia es una inundación, es una fuerte inundación que llega de pronto, se mete en las casas, tapa indiscriminadamente los objetos y las personas convivimos con lo extraño a partir de ese momento en que la inundación cubre gran parte del mundo conocido. Bueno, los esfuerzos mancomunados han hecho retroceder las aguas, pero las aguas no han retrocedido, no se ha vuelto a los lugares secos que conocíamos, pero han comenzado ligeramente a bajar las aguas y ya comienzan a verse, siguiendo con esta imagen que es totalmente arbitraria, y ya han comenzado a verse muchos y muy delicados efectos, daños que proliferan, que están en algunas partes, que se conectan unos con otros, daños materiales, daños a la sociabilidad, a la conexión y convivialidad de las personas, a la desaparición de gran parte, o de una parte significativa de los vocabularios, las personas han dejado de conversar, conversar en términos de utilizar y utilizar el conjunto de la lengua en las comunicaciones que solíamos tener en las comunicaciones presenciales, hay pérdida del idioma, esto para mi gusto es significativo, hemos reducido el vocabulario para comunicar las experiencias, que son experiencias disruptivas y traumáticas, y que exigen un vocabulario distinto, con tonalidades emocionales, con conceptos que den sentido y significado a la experiencia, bueno, las aguas están mostrando una constelación de daños, efectos en los cuerpos, fragmentaciones de las familias, en fin, distintos episodios de los efectos del daño producido, que es un daño sistémico, conectado unos con otros, daños a los derechos, obviamente, el daño a los derechos, afectado el derecho a la educación, hondamente, el derecho a la salud, qué decir, en fin, y quiero decir que con eso, la lectura ecológica de los daños, con las aguas que van bajando, van a llegar como demanda explícita a la escuela, la escuela va a recibir sujetos dañados, sujetos con demandas de preguntas existenciales, si cabe, de orden familiar, de orden afectivo, de explicaciones que la ciencia tiene que darnos respecto a muchas cosas, y no solamente la medicina de la especialidad que ha sido hegemónica en este tiempo, de los infectólogos y epidemiólogos, si no se necesita que nos dialoguen los antropólogos, los especialistas en demografía, porque lo que va a suceder, seguramente, y está sucediendo, es una migración interna de las poblaciones, que en la Argentina ya está en curso, y por lo tanto, la matrícula de las escuelas va a tener una alta volatilidad de familias que entran y salen, ya no es un fenómeno del conurbano, esto va a ser, me parece a mí, una tónica de las matrículas volátiles que vamos a tener porque las familias van a ir donde están los trabajos, donde se pueda tener un proyecto de vida, en muchos lugares se acabó el sistema económico local, piensen en zonas turísticas, en zonas comerciales, en fin, todas las conexiones posibles que podamos hacer son pocas en términos de atender las emergencias derivadas del futuro próximo, ¿verdad? es un lugar común también decir, lo han dicho muchos y con más inteligencia tal vez, es la pandemia al bajar las aguas y permitir ver lo que lo que sabíamos ha hecho visible las desigualdades preexistentes, pero las desigualdades en carne propias, digamos, al rojo vivo, desigualdades intersectadas, sumadas entre desigualdades socioeconómicas, de género, en fin, de consumos culturales, desigualdades de acceso a la justicia, de acceso a la educación, de acceso a una cama caliente en invierno, en fin, lo que fuere, pero ahí lo que hemos percibido no es las desigualdades que sabíamos que estaban porque habíamos leído libros sobre el particular, lo que ha emergido es una desigualdad múltiple atravesada intersectorialmente y cruzada por diferentes hilos que constituyen esa desigualdad estructural a la que ahora la pandemia nos enfrenta, las contradicciones, las bueno, las múltiples situaciones en las que los sujetos se vieron enfrentados. Históricamente también las pandemias nunca han sido enfermedades hegemónicas, lo que ha sucedido con las anteriores es que se han combinado con las enfermedades preexistentes. esto ha sido una tónica en la larga duración, cuando había una epidemia de varicela o de viruela o de sarampión o la peste negra, las personas no morían solamente por esa epidemia en particular, sino que aceleraban los procesos mórbidos de las enfermedades preexistentes en la sociedad en ese punto. Por lo tanto, también el fenómeno que tiene una pandemia es acelerar los procesos no solamente biológicos, sino al conjunto de los fenómenos sociales. Los acelera a todos y todos entramos en una suerte de carrera por alcanzar y empatar o superar las pujas competitivas que el virus hace en nuestros cuerpos. La aceleración que se produjo histórica de la peste negra en el siglo XIV derivó en el renacimiento europeo, no es poca cosa, es decir, un nuevo humanismo fundado en la tradición grecolatina es la respuesta a una muerte colectiva de la mitad de la población asiática y europea de mediados del siglo XIV. Por lo tanto, lo que estoy significando es que las transformaciones que las grandes epidemias y pandemias han originado en la humanidad son impensadas y resulta de un conjunto de fenómenos históricos que en cada caso hay que estudiar en forma particular. pensar solamente en las epidemias no pandemias locales que tuvo la Argentina en el siglo XIX la epidemia de cólera entre 1868 y 1869 en la presidencia de Sarmiento Sarmiento que escapó hay que decir que escapó no solamente escapó de esa epidemia de cólera sino que también escapó hacia el campo con la fiebre amarilla que fue también una epidemia terrible bueno la de cólera produjo 3.000 muertos la de fiebre amarilla del 71 14.000 bueno pero en cada una de ellas Sarmiento en este caso hay que elogiarlo por ese lado aunque se escapó Sarmiento se dio cuenta de que si no se hacía un alcantariciado público en la ciudad obras sanitarias y todo el efecto del higienismo sobre las escuelas nuevas epidemias de cólera vendrían y bueno y el Estado y acá es importante el hecho de que toda epidemia o pandemia multiplica los saberes del Estado el Estado a través de sus investigadores en ese caso eran investigadores doctores digamos higienistas aislados independientes ahora hay un sistema de ciencia y tecnología que aborda esas problemáticas pero lo que quiero decir es que esas viejas administraciones liberales y conservadoras identificaron los problemas era imposible continuar que hubiera otro ciclo de cólera que se instalaron los primeros alcantarillados y las obras sanitarias y el higienismo fue la respuesta general común como hegemónica para la educación pública del ciudadano y de los niños en la etapa de su alfabetización básica y las escuelas se diseñaron arquitectónicamente sobre esos principios higienistas la fiebre amarilla produjo un nuevo urbanismo es decir la respuesta de Sarmiento o de la población fue migrar desde el sur hacia el norte de la ciudad cuando en verdad la fiebre se había disparado en el sur de la ciudad cosa que hasta el día de hoy ha quedado la marca de que el sur está en una en una una suerte de subdesarrollo respecto al norte de la ciudad y que eso viene de una epidemia del siglo XIX que dejó bueno 14.000 muertos en Buenos Aires bueno y por cierto la gran epidemia que fue pandemia de la fiebre española de 1918 19 que fue una pandemia que produjo en el mundo 100 millones de muertos 100 millones de muertos el doble de las muertes de la primera guerra mundial que había terminado pocos meses antes casi como producto de esa guerra porque fueron los soldados norteamericanos que la llevaron a Europa esa pandemia produjo bueno ni siquiera la segunda guerra mundial produjo la muerte de inmensa cantidad de personas y por supuesto ya a principios del siglo XX el mundo tenía una globalización muy sostenida mucho intercambio comercial la Argentina estaba muy integrada por su comercio internacional al mundo y por supuesto llegó esa pandemia de mal llamada gripe española al puerto de Buenos Aires hizo sus estragos inmensos con una población que en ese entonces no superaba los 5 millones de personas murieron entre el año 18 y 19 35.000 argentinos y argentinas en provincia de Buenos Aires en capital en el año 18 pero en el año 19 hizo estragos en todo el centro norte del país eliminando eliminando prácticamente poblaciones enteras o enfermándolas haciendo desaparecer una provincia había una provincia argentina que se llamaba Los Andes quedaban en el norte muy al norte en el límite con Chile cuya capital era San Antonio de los Cobres y ahora es un departamento de la provincia de Salta pero en ese entonces era una zona fronteriza con Chile y la Argentina había decidido constituirlo como provincia 4 de cada 5 andinos por llamarlo con el gentilicio de la época murieron en esa pandemia porque no había no había hospitales los médicos venían de otras partes quiero decir que es muy pero muy importante el modo en que una pandemia se recibe se procesa en el sistema de salud preexistente y la y la y la gripe española que llegó a la Argentina en los años 18 19 le permitió al primer gobierno democrático y popular de la Argentina que fue el ligoyenismo darse cuenta de las desigualdades profundas que ese país que en parte no conocía a Yrigoyen lo conoció a través del efecto traumático de esta gripe española que era no más que una gripe pero para el cual para la cual no había anticuerpos ni vacunas en fin hasta ahí más o menos avanzamos quisiera hacer entonces unas pocas reflexiones para abrir si cabe un diálogo que ilumine algunas escenas del presente y del futuro próximo quisiera a propósito porque estábamos recién en el año 18 19 leerles un libro una página de un libro de lectura de la época de una afamada geógrafa maestra y educadora argentina que se llamó Ernestina López de Nelson casada con Ernesto Nelson Ernestina López escribió muchos e interesantes textos sobre ciencias naturales sobre ciencias experimentales fue una viajera constante a a Estados Unidos conoció a John Dewey fue una ferviente defensora de la escuela activa de tradición norteamericana y escribió libros de lectura que siguen siendo libros de lectura para la escuela primaria que siguen siendo desafiantes por las concepciones narrativas con las que imagina el desarrollo secuenciado de esas lecturas hay uno de los libros que quiero cuya página quiero leer se titula Nosotros y es el relato es el relato de los niños de tres hermanos a lo largo de todo el libro no es un narrador adulto el que escribe un libro para la escuela primaria sino tres niños tres hermanos que van descubriendo el mundo y hablando de él y desplegando digamos sus percepciones sus avances sus en fin abriendo el mundo de las preguntas de la infancia es un libro del año 1920 justamente es un año como que Ernestina López sabía que había experimentado lo que había sucedido en la Argentina en el 18 y 19 con la fiebre española y escribe este libro para chicos entre 9 y 10 años no era para determinados grados era un segundo libro de lectura algo así como que una vez que los niños estaban alfabetizados accedían a este tipo de lectura y bueno posicionándose posicionándose en 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 una familia de clase media muy de clase media instalada segura titula esta página que quiero compartir con ustedes a la chacra de abuelita a la chacra de abuelita y dice así papá nos lleva por unos días a la chacra de abuelita a causa de la enfermedad de Lili la hermana de ella ayer amenazó con fiebre y el médico dijo que tenía sarampión al saberlo papá y mamá resolvieron sacarnos de casa para evitarnos el contagio hay muchas otras enfermedades contagiosas como la la listeria la viruela y la escarlatina cuando en casa alguno llega a tener una enfermedad contagiosa lo ponen en una pieza aislada y no vamos a la escuela hasta que el enfermo esté sano y las habitaciones hayan sido desinfectadas así no hay peligro de contagio para nosotros ni para los demás termina acá la lectura y Ernestina añade como una sentencia moral moral y preventiva y sí y políticamente pertinente dice más vale prevenir un mal que curarlo 1920 esto era una lectura construida con la psicología de los niños para que los niños lo leyeran en tercero y cuarto grado aproximadamente nueve diez años está escrito con una naturalidad y una franqueza donde no hay como un una sentimentalidad de pobre nos quedamos con Lili y las cuidamos y no hay 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 información y esa información que proviene del del mundo de la ciencia médica de entonces digamos las familias lo lo aceptan bueno usan la estrategia de de ir a la chácara de la abuelita pero en otras circunstancias se quedaban y aislaban al enfermo en su habitación quiero decir que acá hay una pedagogía franca natural sin estridencias y es un modo de educar a los niños en términos de la presencia de lo disruptivo y cómo evitar que eso disruptivo que no se puede evitar se transforma en una situación traumática que ya escapa al control de los sujetos para terminar quisiera hacer como un para terminar este momento quiero decir quisiera hacer un una una reflexión en torno a a qué escenarios posibles nos enfrentamos en el en el futuro próximo por supuesto que es una selección es es común son escenarios aspiracionales de cambios posibles que están en el orden de lo posible ya en una conversación con el rector de la universidad pedagógica nacional señalé algunos de ellos voy a insistir sobre algunos y profundizarlos tal vez primero los escenarios que prospectivos futuros que la pandemia cuando las aguas bajen por completo ahora solamente vemos algunos daños locales aunque sean profundos y muy dolorosos uno de los cambios más profundos me parece a mí es capitalizar capitalizar esta experiencia capitalizarla es narrarla simbolizarla conversarla en profundidad entre docentes entre docentes y familias entre instituciones comunitarias y escuela obviamente entre docentes y estudiantes entre docentes estudiantes y sus hermanos pequeños o más grandes con una integración multigeneracional para hablar de cómo fueron las afectaciones en cada en cada sujeto de acuerdo a la etapa evolutiva generar narrativas a propósito de las experiencias realizadas tratar de sedimentar de escribir y archivar en archivos escolares ad hoc específicos los registros de la pandemia 2020 2021 para tal escuela tal distrito en tal situación específica porque si no generamos ese proceso reflexivo memorístico generamos un agujero una amnesia y un olvido de la situación y escapamos hacia adelante para que vuelva al mundo que habíamos dejado atrás esa manera de responder sencillamente es fruto de una ignorancia global sistémica no podemos dar una respuesta de esa naturaleza las escuelas son instituciones que pueden aumentar las resiliencias comunitarias hay muchas familias que carecen de los recursos no materiales sino simbólicos para metabolizar para dar sentido y significado a la experiencia y en ese punto creo que que los archivos de la memoria de la de la pandemia generados como proyecto educativo por las instituciones y volcados en el tiempo archivos sonoros archivos archivos de historias orales fílmicos en fin narrativas múltiples fotográficos archivos con múltiples soportes posibles que permitan un trabajo de la comunidad educativa hacia la comunidad local con las familias como sujetos bueno centrales en la experiencia yo creo que este escenario de la escuela como el lugar donde se hace foco en la construcción de la residencia local permite habilitar futuros porque una pandemia lo que nos quita básicamente es la dimensión de futuro no nos permite pensar ni en el mediano ni en el largo plazo mucho menos entonces lo que la residencia la construcción de la residencia local hecha como como fruto del trabajo pedagógico lo que habilita me parece a mí es que si podemos simbolizar y aproximarnos a la comprensión de la experiencia atravesada habilitamos futuros abrimos futuros para que niños y jóvenes puedan sin el peso sin la carga que significa no comprender lo que nos pasó y apenas salir vivos de la de la coyuntura es una manera de sobrevivir pero no de vivir dignamente la escuela ahí puede ser y lo digo la escuela no solamente para sus alumnos sino para todos aquellos integrantes de la comunidad local que necesiten ese ejercicio de simbolización y de conversación pública en torno a los significados que la pandemia produjo en todos y en cada uno de nosotros es decir allí hay una invitación a materializar a territorializar las memorias de la enfermedad global y esa es una materialidad que la escuela puede ofrecer porque tiene recursos porque sabe porque sus docentes pueden transformar esta experiencia en un en un objeto de conocimiento que quede como memoria para lo que entiendo va a ser un futuro próximo que haga inminente nuevas y desgraciadas epidemias próximas porque obviamente que estos son respuestas micro pero por supuesto somos parte de la humanidad y necesitamos también como integrantes de la humanidad responder a las causas globales de las epidemias y para eso bueno necesitamos reflexionar en torno a los modos de producir de consumir de viajar todas esas van a ser cuestiones que se van a poner en entrebicho y en discusión cultural próximamente obviamente que la arquitectura escolar puede ayudarnos mucho toda pandemia nos pide que bajemos las barreras los muros y por supuesto puede haber una arquitectura escolar que borre las paredes de las aulas que pensemos en arquitecturas que hagan de los lugares escenarios de aprendizaje no necesariamente cubículos cerrados sino que la escuela sea un lugar mucho que reduzca que rompa las distancias históricas y que baje las paredes o muros la idea de aulas abiertas con mentes abiertas puede ser un desafío de una vida segura sin riesgos por parte de adultos y niños por igual yo creo que hay un desafío de la arquitectura escolar para dar cuenta de las formas de habitar la pandemia nos desafía a cambiar nuestras formas de habitar en este caso particular la escuela el lugar en que nos invita a formarnos y por lo tanto ahí hay una responsabilidad política y técnica para en consulta con los niños y jóvenes en consulta con ellos porque finalmente si uno quiere decir aplicamos o no aplicamos la convención de los derechos del niño bueno si aplicamos la convención tenemos que escuchar a los niños porque eso es un derecho es que los niños de hablar y ser escuchados y en las cosas que le conciernen mucho más y le concierne mucho más el lugar donde van a habitar ocho horas o menos pero casi todos los días como no van a dar su opinión sobre en fin y a ese punto creo que es un bloque de ideas en torno a si podemos ya que todos los sistemas educativos necesitan construir escuelas porque la población crece y porque hay demanda insatisfecha bueno aceptemos el desafío aceptemos que una arquitectura escolar que asuma la comprensión de lo que significa salir de la vieja escuela moderna tradicional de muros altos y de piezas cerradas deje atrás esa historia y bueno en el mundo hay una revolución sobre esto no hay que muchas veces inventar el agua el agua tibia bueno también creo que es necesario un cambio en los rituales que la escuela tradicional moderna ha generado la escuela ritualizó muchos movimientos y escenas bueno la bienvenida la partida los saludos a la bandera los rituales patrióticos esos rituales fueron como perdiendo fuerza perdiendo energía creo que es necesario revisarlos repensar qué rituales necesitamos para convivir juntos para aceptar nuestras diferencias rituales de lo común de lo que tenemos en común no de lo que nos diferencia encontrar los comunes que nos habitan y ritualizarlos la escuela puede simbolizar muchas experiencias colectivas que son conquistas que son logros y que necesitan un momento distinto el ritual pone un paréntesis en el tiempo cronológico y permite una conexión en otra instancia en otra temporalidad distinta creo que rituales bueno vinculados a la despedida a la ayuda a familias que atraviesan situaciones de enfermedad o de convalescencia o de muerte rituales que a los niños les permita comprender los momentos que la vida trae la vida social la vida colectiva y la vida personal trae inexorablemente porque la escuela no puede eludir nuestra condición de mortalidad y en la escuela digamos hubo conflictos con tematizar el tema de la de la mortalidad y de los estados previos a la despedida entonces ¿por qué a los niños los privamos de simbolizar esa experiencia ritualizarla y darle un contenido formativo un contenido de sensibilidad formativa? yo creo que ahí la naturaleza de los cuidados que la pandemia nos demanda que en esta época necesitamos sacamos de la galera formas de cuidarnos que no sospechábamos las pusimos en circulación pero la escuela lo que puede aportar acá es cuidados con conocimiento saber cuidar con un plus con un valor agregado que es cuidar con conocimiento sabiendo la naturaleza de los cuidados que estamos haciendo para cada edad para cada situación existencial para cada momento saberes con cuidado que permitan que los sujetos sin sentirse oprimidos oprimidos o controlados que eso jamás sería el caso tienen la la íntima convicción de que que ese es un espacio cuidado que allí pueden desplegarse incluso equivocarse o cometer errores y qué sé yo pero que ahí hay un cuidado que transforma esa experiencia en una apropiación consciente fundada en el conocimiento la escuela tiene que movilizar los conocimientos no puede hacer lo mismo que que hace la familia o hacen otros otras instituciones sociales ahí lo que lo que muta lo que lo que transforma es el conocimiento aplicado en este caso a los cuidados a los cuidados humanos de adultos de niños y de jóvenes porque claro la pregunta es infinita en términos de los cuidados cómo se van a cuidar los cuerpos cuando hay distanciamiento las formas de cuidado que en la etapa previa prepandémica teníamos respecto a los cuerpos es una y va a ser otra respecto a cómo cuidar a los cuerpos con la palabra con la creación de de ambientes hospitalarios sin quizá transformar eso en un en un cuidado primario de contactos imagino situaciones en los que necesitamos quizá producir cuidados no tan concretos abstractos pero profundos abstractos pero profundos lugares donde los chicos se sientan seguros apegados y seguros apegados en un sentido de confianza afectiva en fin eso creo que es posible creo que hay recursos para hacerlo todos los compañeros y compañeras que están en las áreas de psicología de psicología comunitaria y pedagogía social en provincia de Buenos Aires pero en todas las dependencias con los asistentes sociales en fin con diferentes agentes de la salud pueden perfectamente crear una masa crítica de conocimientos de cuidado para que las escuelas se pongan de pie y pongan de pie a sus a sus niños quitándoles el temor con el que se han inundado en este último tiempo bueno creo que la escuela ha sido una institución que creíamos que la íbamos despidiendo porque había dejado de ser un objeto de deseo de las nuevas generaciones había la etapa prepandémica un concepto que la escuela era una institución anclada en el pasado ligeramente obsoleta y que bueno eran otros los agentes educativos que los niños necesitaban y que los encontraban en las redes sociales o en internet y que la escuela era una prótesis del pasado me refiero a los deseos profundos no me refiero a las realidades concretas pero lo que ha demostrado la pandemia es que la escuela es un objeto es un espacio extrañado un espacio que se extraña un lugar significativo tuvo que haber una pandemia para recuperar el deseo de estar allí tanto de adultos como de niños se manifiesta con mucha fuerza desde mediados del año pasado se extraña se extraña muchas veces es muy difícil conceptualizar los objetos de todo lo que se extraña los afectos la convivialidad el gusto de estar con otros el humor la alegría los juegos el aprendizaje colectivo el hecho de ser significativo para una persona que no son mis padres como niño quiero decir y que no son mi familia inmediata que me quieran extraños un sentimiento que los niños tienen en la escuela por parte de los adultos significativos en fin la escuela comenzó a ser extrañada por lo tanto para aquellos que habían bueno puesto su defunción en todos los todos los discípulos de Iván Illich digamos que en la Argentina son muchos algunos en la derecha otros en la izquierda pero son muchos y que confiaban en que las tecnologías iban en forma remota a reemplazar a esa vieja vaca sagrada que era la escuela para Iván Illich y sus seguidores bueno no ha sido así la cosa efectivamente como diríamos el capital intangible el el la el cuerpo vital de la escuela tiene un efecto atractivo porque suceden en ella cosas que no 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 acontecen en ninguna otra institución social pero eso no es simplemente decir volvamos aquello que se extrañaba sino que a esa a ese sentimiento de extrañar podemos darle segundos nacimientos y eso es el sentido que la pandemia nos permite sugerir la escuela tiene oportunidades de renacer porque es una institución requerida y requerida querida y requerida por muchos o por casi todos hasta allí Marcelo si te parece abrimos el diálogo abrimos la conversación espero no haber adiesto muchas muchas ventanas del edificio pero sobre algunas de ellas podemos conversar me di cuenta que te estaba contestando y como vos seguías ahí me di cuenta que estaba muteado así que bueno si desde ya abrimos el diálogo luego de una presentación este sumamente interesante compleja y densa por las los niveles de escala y de de mirada que pudiste plantear en torno a la pandemia el plano socio histórico pero también el plano institucional y subjetivo que nos queda a todos la intención de este momento es abrir un espacio de reflexiones de debate de preguntas absolutamente abierto como lo hacemos siempre son las 4 y 7 nos vamos a dar un tiempo de unos podríamos decir unos 20 minutos para concluir con este encuentro más o menos en 20 minutos 25 minutos tenemos el chat como estrategia de quizás alguien que quiera romper el hielo o abrir la pregunta le queremos agradecer a algunos compañeros que apenas vos citaste un texto Rafael sobre moti 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 menchacar una alumna nuestra de la especialización buscó rápidamente un archivo en pdf y lo subió al chat así que ahora creo que no está es maria de los ángeles que ahora no está creo o está no sé no la veo pero te agradecemos maria de sal si acá está si si está buenísimo el archivo genial que velocidad que velocidad y que fortuna porque es un texto bueno con el cual podemos conversar y aproximarnos mucho más a la comprensión de los fenómenos disruptivos globales por los que atravesamos moti moti yankar una autoridad mundial quiero decir mundial convocado por diferentes gobiernos del mundo para abordar estrategias de salida a las grandes catástrofes naturales y en fin elogios para él en forma incondicional muy bien alguno o alguna quieren abrir la primera pregunta o reflexión Ana gracias Ana bueno buenas tardes a todas y a todos bueno un poco para romper el hielo y así después se prende alguno más atrás Rafael vos señalabas y hacías alusión a Sarmiento del higienismo y esa concepción que pregnó el sistema educativo argentino y que de alguna manera lo transformó en contenidos enseñados o dichos que estaban enseñados o no vos crees que estamos asintiendo a una nueva forma de higienismo a instalarse en el sistema educativo argentino bueno efectivamente si creo que hay un excesivo énfasis en una mirada biologicista responde en un plano biológico a problemas que son de orden sistémico la higiene bueno es una respuesta de orden biológico a los problemas de suciedad y el origen de las enfermedades en el siglo XIX pero ahora el neo higienismo yo diría que adquiere otras resonancias no estoy pensando únicamente en la Argentina y es el uso biométrico del control poblacional es decir no estoy hablando ahora en absoluto de las escuelas sino de los escenarios prospectivos que se dan en el mundo es decir durante la pandemia se aplicaron dispositivos de control poblacional transferidos de la vigilancia a los grupos terroristas eso lo ha dicho Estados Unidos y otros países es decir que han transferido tecnología militar de vigilancia a grupos terroristas aplicando algoritmos e inteligencia artificial para deslizarlos a control de la población civil China lo ha hecho en Wuhan con 60 millones de personas es decir que lo que puede deslizarse en esta circunstancia de los efectos del viejo higienismo en un control poblacional es el control biométrico por pulseras que controlan digamos tu temperatura y tu presión sanguínea que es transferida a controles gubernamentales y pueden saber si estás incubando la enfermedad o estás en una situación determinada lo que quiero decir es que hay que democratizar la discusión en torno a que superada la pandemia vacunada la población y adquirido la inmunidad de rebaño las tecnologías de control y vigilancia poblacional que se aplicaron en una situación de emergencia se discontinúen Ana porque de lo contrario vamos a sentirnos tremendamente vigilados y controlados en todos los espacios sociales en los que nos movamos no es que en Argentina esto se va a dar porque tenemos suficiente cultura política como para impedir o imaginar que esto pueda suceder pero bueno como sabemos que estamos en el mundo este control biométrico está en el orden de lo posible y muchos gobiernos pueden encontrar el gusto a por ejemplo se pueden desmontar todas las oficinas de inteligencia ya no se necesitan espías de carne y hueso si ya tenemos esos controles biométricos a distancia no hace falta tener una agencia de inteligencia porque se puede llegar a los sujetos bueno no sé si te respondí Ana pero mis preocupaciones están más en el lado digamos de las estrategias globales en cuanto a la escuela yo creo que una respuesta puramente higienista a un fenómeno multidimensional como la pandemia es una respuesta pobre y la escuela tiene que hacer prevalecer respuestas pedagógicas respuestas que pongan el conocimiento en el centro de la discusión no el control sino la solidaridad y el conocimiento yo hablaba de arquitectura escolar bueno eso no es higienismo pero es una es una manera de proponernos formas de habitar que sean responsables alegres maduras amigables sin pensar en un control higiénico de la población finalmente el jabón fue descubierto en el siglo XIX las personas durante siglos y siglos no se lavaron las manos y por supuesto morían a los 30 años cuando aprendimos a lavarnos con jabón las manos la humanidad cada 10 años aumentó un año de expectativa de vida y ahora estamos tres veces más sobre la expectativa de vida del siglo XIX entre los antibióticos y la higiene por jabones duplicamos triplicamos la expectativa de vida es decir son pequeños logros que producen grandes efectos y yo creo que la escuela puede pensar en pequeños logros que postulen produzcan favorezcan grandes conquistas grandes logros hay una pregunta de de Belu Trejo hola Belén muchas gracias Rafael por la exposición me pregunto si se está poniendo en agenda política el rol de la escuela como institución que facilite la tramitación de lo traumático como se está abordando en diferentes jurisdicciones o incluso en diferentes instituciones bueno querida Belén me parece que tenemos que investigar eso porque nos urge investigarlo nos urge investigarlo nos nos interesa profundamente saber cómo se está llevando adelante eso qué incidencia tienen los saberes psicológicos o de la pedagogía social o o o o de las perspectivas de derecho y género en torno a multiplicar los recursos que impidan el deslizamiento de lo disruptivo a lo traumático hay niños que ya que se han silenciado que han dejado de hablar que están en mutismo que han se han volcado el espectro autista hay cuantos dolores que estamos teniendo en el presente un chico que que se desliza hacia hacia mundos que que lo desconectan de la realidad bueno lo traumático ha lo ha lo ha arrasado lo ha lo ha atropellado y por eso es importante que la escuela anticipe genere una un sistema de alertas tempranas para percibir cómo esos niños están viviendo la situación familiar social mediática y personal me parece que necesitamos indagarlo y en todo lo posible construir conocimiento en torno de eso yo simplemente planteo los temas que creo que pueden que puedan ser útiles en el futuro próximo o que lo están siendo en el presente también pero necesitamos tener una conversación con Moti Benyakar por ejemplo sobre estos temas la necesitamos antes que se vaya del país no sé si Belén pero bueno no puedo responder más que eso ¿qué tal? buenas tardes a todos hacía la pregunta no solo como maestra o como licenciada de educación sino especialmente como madre está tocando transitar bueno todos estos cursos de la vuelta a la escuela en un contexto en donde no están las condiciones ni sanitarias ni edilicias y en donde no veo mucha instancia amigable para acercarnos a esto a ponerle un nombre a lo que fue el año pasado que la escuela lo signifique de alguna manera que la serie de experiencias exitosas o no tan exitosas que se transitaron el año pasado se vuelvan a poner sobre el capítulo creo que también es necesario que las escuelas vuelvan a revisar lo que fue el año pasado y vuelvan a pensar sobre eso y vuelvan a pensar que de eso es conveniente para seguir construyendo o no hablaba más desde el lugar de tramitación perfectamente ahí hay responsabilidades de la administración de la educación en la ciudad en este caso de los cuerpos intermedios supervisivos hay responsabilidades de con qué con qué brazos abrimos qué brazos abrimos para recibir a los niños en este 2021 si no es con recursos más complejos más bueno de una naturaleza más sistémica más holística y más enfocado a la inteligencia colectiva de los cuerpos docentes en fin no es solamente responsabilidad de los docentes y directivos hay toda una concurrencia cuando se vulnera un derecho el derecho a la educación se vulnera en varios en varios órdenes políticos administrativos también antes de llegar a la escuela y me temo que desamparar a los niños en términos de no crear con ellos un sentido un significado de las experiencias es vulnerar el derecho a la educación porque hoy esa demanda existe y es una demanda que de no ser satisfecha bloquea los procesos cognitivos y afectivos ulteriores no les impide crecer y florecer como naturalmente podrían hacerlo como niños eso es de 20 buenas tardes buenas tardes buenas tardes profesores mucho gusto compañeras yo soy profesor de nivel medio de historia egresado del Joaquín vivo en Banfield provincia de Buenos Aires y la pandemia a mí me me confirmó algo que yo intuía desde las instituciones y digamos las zonas con población vulnerable que en general trabajo que es sacó a la superficie el total desinterés al menos por la escuela secundaria como un puente para la educación superior demostró que cuando la escuela funciona bien en la presencialidad los chicos van a ir estoy hablando de los padres la intención de los padres porque pienso que la familia es el verdadero pilar para una trayectoria educativa exitosa y me pregunta a qué punto con todo el esfuerzo que pongamos los docentes o la institución puede reemplazar a la familia la sorpresa de padres que nunca abrieron un mail adultos que no abren un mail porque están caídos del mapa y para qué querés un mail si no vas a recibir información de banco no sos sujeto de crédito eso trasladado a la subjetividad de los niños se dio mucha especulación la especulación de entrego el cuadernillo no lo entrego no tengo conectividad igual paso como el título como un trámite y el total desinterés de realmente tener digamos una acumulación de conocimientos para aspirar a la educación superior que sea un puente que no sea una meta nada más eso es lo que tristemente yo veo en gran sector de la población que cuando por medio de la pandemia tuvimos que todos yo como padre también hacer una mini escuela en la casa poner horarios poner una disciplina para que la trayectoria educativa de nuestros hijos funcione veíamos con mucha tristeza que nuestros alumnitos por ahí no tenían ese acompañamiento y se entiende un hombre que no tiene trabajo y que va a buscar un bolsón de comida y tiene que llevar el cuadernillo si se olvida el cuadernillo o no le da importancia es entendible entonces me pregunto en qué situación tiene que estar una familia para en un problema pandémico como el que vivimos este pueda digamos ayudar a sus niños a que continúen la trayectoria lo que di es eso es un es un gran desinterés una especulación alarmante y claro sectores sectores poblacionales grandes que ven el secundario y la escuela primaria como bueno como una meta ¿no? como un puente a estudios superiores es lo que yo percibí muchas gracias por tu comentario creo que tu comentario puesto en en conversación con colegas puede ser muy útil para para descubrir algunas claves de lo que presentás yo hablé de de Motivin Yacar y del pasaje de lo disruptivo a lo traumático los efectos traumáticos en las familias son de una naturaleza tal que no pueden jerarquizar los valores que están en juego en relación con la educación de sus hijos una persona que ha sido traumatizada por la pérdida de su trabajo por sentirse inútil por no conseguir los propios recursos para sostener a su familia la autopercepción en ese orden los efectos traumáticos devastadores en ese sentido pueden describir esa desconexión con las necesidades reales de los hijos por otro lado también poner sobre la mesa de qué modo se reanudan los movimientos interrumpidos en el pasaje de lo digital a lo presencial hay movimientos interrumpidos bueno cómo los reanudamos en el momento en que en marzo vuelvan los chicos de la secundaria a la escuela el modo en que los adolescentes procesaron esta pandemia derivó en situaciones muy muy delicadas porque si hay un grupo etario que necesita del aprendizaje entre pares esos son los adolescentes y la vida encerrada o entre cuatro paredes conduce a un a una sensación de prisión en los jóvenes que necesitan cuestionar a sus padres salir al mundo revisar las herencias todo el el programa de vida que un adolescente vivo tiene en cualquier lugar no se pudo se 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 detuvo durante más de un año a dónde fue a parar esa energía a dónde entonces cuando esa energía se reconecta con los mundos eh interrumpidos previos eh bueno vamos a tener fenómenos eh inéditos los adolescentes van a ser más contestatarios que nunca va a haber un ciclo de contestaciones juveniles recuerden qué pasó en Chile en el año 2019 la contestación juvenil durante cuatro cinco meses consecutivamente desde agosto septiembre del 19 hasta hasta enero del 20 llevó a que el gobierno generara un plebiscito ya 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 votado para la reforma constitucional que deje atrás para siempre la constitución de Pinochet de 1980 que rige y modela todas las las instituciones sociales culturales y económicas de Chile y que desmanteló el estado de bienestar previo pero fue la irrupción de los jóvenes yo creo que va a haber una oleada de irrupción de los jóvenes que ignoro de qué modo qué guión qué script va a tener en la Argentina pero tal vez se demore tal vez no se dé pero Chile va a tener el 14 de abril elecciones de los constituyentes que van a reformar la constitución y la constitución chilena yo estoy seguro va a ser un modelo superador de todas las constituciones sociales que tuvo Occidente estoy seguro hay una capacidad para hacerlo muy grande y un consenso mayoritario para que esa constitución refleje todos los procesos de democratización alcanzados y que se hagan ley y realidad las leyes y las normas en fin me parece a mí que la escuela secundaria no se ha hecho no se ha hecho tiene fines en sí mismo y también tiene un carácter propedeutico para los estudios superiores y me parece que eso es un derecho que tiene que ser recuperado dinamizado todos los niños todos los jóvenes todos los adolescentes tienen que alcanzar su máximo potencial en todos los niveles del sistema por lo tanto la escuela secundaria no puede ser una cortada un camino porque de hecho de hecho el pensamiento abstracto más complejo no se alcanza en las escuelas secundarias es una realidad el pensamiento abstracto más complejo no se alcanza en la escuela secundaria necesitamos estudios superiores terciarios o universitarios para que los estudiantes sedimenten la complejidad del 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 sistema de conocimientos disponible desgraciadamente no será por cuestiones propias de la de la escuela secundaria será por la sociedad los medios en las formas que tenemos de socializar que no alcanzamos plenamente a tener una comprensión matemática física química del mundo no la tenemos no sabemos cómo funcionan los aparatos con los que trabajamos hay muchas cosas que no se alcanzan con una educación puramente disciplinaria tal como la escuela secundaria trabajó históricamente y hasta ayer no más así que hay que tener paciencia el corazón abierto comprender las circunstancias de cada uno saber que bueno no todos estamos en las condiciones del otro y que empáticamente sí podríamos aceptarnos y aceptar las realidades del otro marcelo querés hacer algún comentario sobre esta escuela secundaria que planteaba el compañero sí yo tengo la impresión de que estamos quizás abriendo nuevos temas en relación al encuentro de hoy pero quizás siguiendo en relación al escenario de pandemia podríamos decir que es donde donde más hizo eclosión quizás por en gran parte en algún en algún sentido por la dinámica propia de los adolescentes donde en cierto sentido los niveles de autonomía respecto a las instituciones tengo la impresión que tuvieron un rol particularmente digo en los contextos más vulnerables de profundizar el distanciamiento donde la relación con la escuela fue muy compleja todavía no tenemos números ciertos respecto de los niveles de abandono pero la verdad que la pandemia hizo estragos en términos de las trayectorias de los estudiantes seguramente recién hacia el segundo semestre hay un ruido ¿no? ¿un eco? sí no lo que digo es que esa información nosotros posiblemente la sepamos si la vamos a saber más hacia fin de año los relevamientos anuales de matrícula que comienzan a hacerse siempre en marzo y abril este año se suspendieron y se posponen para el segundo semestre del año con lo cual estamos en un contexto donde los estados están reconfigurando en sus tradiciones y en sus modos de construir información marzo abril era el momento del año donde el llamado relevamiento anual de matrícula formaba parte de la tradición de los sistemas de estadística este es el primer año que se va a descontinuar ese ese momento de relevamiento y se pospone para la segunda parte del año porque porque asume como prioridad mucho mayor en términos de información ciertos elementos ligados con el control de la situación epidemiológica de las instituciones eso va a ser una prioridad dentro de los sistemas de información estadística esto fue una resolución de hace poco de hace muy poco tiempo del consejo federal y de la secretaría de evaluación del ministerio nacional lo que quiero decir es que la pandemia no solo trastoca la vida de las instituciones y la de los sujetos sino que los organismos de estado también modifican sus modos de construir información los modos de priorizar qué se releva y qué no digo el escenario es un escenario muy 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 complejo no quiero abrir nuevos nuevos discursos en este encuentro sobre el lugar de la escuela secundaria porque vuelvo a decir digamos quizás fue una de las instituciones me parece por el nivel más afectada por por el contexto de pandemia por la fragmentación curricular también por lo que implicó la dificultad de construir seguimientos de los estudiantes que en el caso de los otros niveles al tener estructuras organizativas más pequeñas o al todavía tener el maestro o la maestra de grado tengo la impresión que generó otro tipo de posibilidad de contención y no así en el caso de la escuela secundaria de todos modos sobre este tema nosotros mañana vamos a abrir un intercambio importante que es el resultado de un estudio que hicimos con Rafael con Ana que está acá presente con Sandra que está acá presente así que los vamos a invitar a este encuentro de mañana a las 15 horas donde vamos a estar hablando de una investigación que hicimos a propósito de de la pandemia y la escuela no solamente secundaria sino los otros niveles y modalidades y cuestiones que vimos en intercambios en diálogos en encuestas que tomamos así que para todos aquellos y aquellas que les interese el tema está abierta esta invitación para mañana así que bueno los esperamos lo mismo para el jueves donde vamos a estar hablando de estos temas con Rafael acerca de particularmente el problema de la desigualdad en contexto de pandemia siendo las 5 menos 20 y quizás ya empiece a haber un poquito de cansancio o agotamiento y si no hay muchas muchas preguntas desde ya sepan que en la medida que este encuentro se grabó esta grabación va a estar disponible no mañana porque esto lo organizan los organizadores de esta semana pero si va a estar disponible por la UNIPEC estimo cuando termine la semana esta semana así que seguramente se va a colgar en la web para todos aquellos que estén interesados luego en disponer por supuesto de este espacio tan rico que lideró y que digamos Rafael a partir de su presentación nos ayudó de modo muy profundo a pensar este problema si no hay nadie y no hay ninguna pregunta o comentario Rafael te dejo quizás a vos una o dos palabras que quieras con la cual quieras cerrar este encuentro y por mi parte nos despedimos a los que quieran y a los que puedan hasta mañana yo quería un comentario muy bien muy corto nosotros hablamos el profesor habló de las de las escuelas de las instituciones educativas pero las instituciones educativas están compuestas por personas personas que sobre sus hombros llevan adelante el sostenimiento de los alumnos de los de las familias pero yo me preguntaba ¿cómo se sostiene a estos docentes que también están tremendamente atravesados por la pandemia y además tienen la responsabilidad de llevar adelante todo esto? ¿cómo se los sostiene emocionalmente? ¿cómo se los sostiene? porque también están aislados también están frente a un dispositivo que puede ser un celular una computadora que también están luchando con los alumnos que de pronto se les desaparecen y no existen ¿cómo se hace para sostener toda esta situación? porque he visto compañeros docentes incluso familiares que llegan momentos en que están como los veo como desesperados y a la vez como desamparados a ver si fui clara en lo que quise decir como para tener una respuesta bueno en principio gracias Marta por tu comentario creo que refleja un estado de situación mi respuesta puede tener varias ramas varias salidas el primero el primer comentario está en el orden de hacer un pasaje del sufrimiento individual a la integración colectiva es decir esto que le sucede a los docentes no es un sufrimiento meramente o solamente individual es un sufrimiento colectivo la naturaleza de nuestro de nuestra situación es de un sufrimiento colectivo que impactan los cuerpos personales pero es de orden colectivo por lo tanto su solución es del mismo orden del mismo orden es colectivo es con inteligencia colectiva es con el apoyo los cuidados entre pares adultos por lo tanto si uno percibe que el sufrimiento y el dolor que atravesamos es de naturaleza colectiva la respuesta el espacio en el que esa respuesta puede alcanzarse es del mismo orden colectivo y social por lo tanto la percepción de que nuestra profesión es una profesión de orden colectivo de orden grupal deja atrás para siempre la idea individualista del docente que vive su realidad y no la comparte o es exclusiva de él y no es común a otro el segundo la segunda ventana que yo veo a tu demanda es hablar con otros profesionales del cuidado como como hicieron los enfermeros los médicos los intensivistas los los el personal de guardia de los hospitales y clínicas como hicieron ellos para dormir al volver a sus casas como hicieron ellos para ver como se iba una persona del mundo sin poder sin poder conectarla con sus seres queridos que cuántos dolores de esas personas fueron metabolizados por sus compañeros del hospital o del sanatorio donde trabajan cuántas depresiones y angustias bueno me refiero a que nos necesitamos en términos de los profesionales del cuidado unos a otros y capitalizadas experiencias de otros ámbitos o cómo cuidaron las personas en los geriátricos a los adultos mayores cómo elaboraron el sufrimiento de esos de esos ancianos nos ayudarían como como profesionales del cuidado humano esas esas personas en diálogo poner en diálogo el sistema educativo ponga en diálogo a los docentes con otras instancias que sobrellevaron incluso a costa de sus vidas en muchos casos como lo sabemos por los médicos y enfermeros en fin gran solidaridad gran fraternidad gran solidaridad en todos los fenómenos de los escenarios futuros no temer hacer cosas por primera vez en nuestras vidas conversar con colegas profesiones que jamás pensábamos que podíamos intercambiar y procesar nuestras experiencias comunes es el momento de hacerlo y también es el momento de demandar horas institucionales para trabajar estos temas en el sistema educativo tiene que haberlos tiene que haber hasta yo diría un día a la semana en el primer tiempo en los primeros meses para que esto se pueda se pueda trabajar somos adultos necesitamos recursos pero esos recursos están están distribuidos están están en en la red en la red humana quiero decir de las experiencias humanas que hemos tenido están disponibles solo que nos faltan conectores nos faltan articuladores para que esa experiencia y no son los medios masivos de comunicación quienes nos van a conectar por cierto pero tiene que haber estrategias ad hoc bien diseñadas para que profesionales de distintas experiencias puedan comunicarse comunicarnos para que aprendamos de ellos con con rapidez con con velocidad porque los problemas se van sumando día a día gracias por favor bueno muchas gracias Marta por tu intervención y bueno muchísimas gracias y gracias Rafael por favor si les parece ahora si nos nos despedimos nuevamente mi agradecimiento Rafael a tu participación a la presencia a la palabra a todos y a todas también la reflexión que que pudo producirse en este espacio y la participación que cada uno pudo poner en juego y como decimos en todos estos encuentros y como lo fuimos pensando son encuentros donde vamos quizás retomando en el encuentro al otro día temáticas que son concomitantes porque durante esta semana en este ciclo que nos nos planteamos organizar con Rafael con Ana con Sandra con Marina Pauloso que estuvo el día de ayer y el viernes lo mismo con con nuestra compañera Claudia Bracci y subsecretaria de educación de la provincia de Buenos Aires estamos pensando a lo largo de todos estos días temas problemas situaciones asociadas al contexto de la pandemia y qué nos pasa a nosotros como como docentes directivos como investigadores también acerca de la educación y bueno de esto se tratan estos espacios así que por eso les decía antes que esperamos poder verlos mañana y seguir discutiendo estas cuestiones y compartiendo preguntas y reflexiones que nos ayudan a todos así que bueno les mando un abrazo un saludo y gracias por el encuentro un saludo y y y y y y y y y